Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este tutorial vamos a hacer una gráfica de barras apiladas para representar el saldo de una cartera vencida. Mostraremos la antigüedad clasificada a 30, 60, 90 y más de 90 días. Esto nos ayudará como indicador visual poder identificar en el tiempo los vencimientos de cada uno. Utilizaremos complementos visuales como formas, símbolos y condicionales para armar un gráfico de mayor impacto. Mi nombre de SERIC Ávila, comencemos. Bueno vamos a empezar. Aquí les traigo en este nuevo tutorial una gráfica para representar lo que es la cartera, en este caso cuando tengamos cuentas por cobrar y de esta manera nosotros poder tener el saldo de nuestra cartera y cuánto está vencido. Aquí tengo representado en este pequeño cuadro lo que es la cartera a 30 días, a 60, a 90 y a más de 90 días. De esta manera nosotros podemos representarlo o de acuerdo a esta clasificación representarlo en un gráfico como se muestra aquí en esta gráfica de barras. Aquí tenemos lo que es de manera visual todo aquello que está a más de 90 días o así como lo que está entre 60 y 90. Digamos que esos son los periodos principales que tenemos que tener en cuenta y poder nosotros analizar. Entonces de esta manera nosotros poder a través de este gráfico representar qué tanto tenemos de saldo vencido. Así como un pequeño símbolo donde nosotros podemos representar si esta cartera aumentó o disminuyó con respecto a la del mes anterior. Aquí tengo abajo lo que es la cartera del mes anterior donde yo cerré con 113, 723 y el mes pasado o el periodo que tengan de comparación tiene 296. En este sentido me da una variación a la baja con un pequeño simbolito donde yo represento esa disminución. Pero puede suceder lo contrario que la cartera en este ejemplo que le estoy colocando. Aquí me está aumentando con una flechita roja el 44% de una cartera que yo el mes pasado tenía 155 ahora está a 225. Quiere decir que mi cartera o no estoy recuperando en esta parte, mi cliente no me está pagando y simplemente se está mandando más cartera vencida y por eso está aumentando en este caso el porcentaje. Y a través de ese símbolo nosotros podemos representar esa visualización de a la baja o a la alza dependiendo de la situación. Bueno vamos a empezar a hacer la gráfica. Vamos a seleccionar donde tenemos nuestra pequeña tablita y vamos a seleccionar del encabezado vencimiento y nuestros proyectivos saldos. Vamos a insertar y aquí vamos a escoger una gráfica de barras apiladas. Vamos a escoger esta segunda y vamos a representar las cuatro clasificaciones que tenemos 30, 60, 90 y más de 90. Ahora estas barritas las tenemos que juntar para que quede en una sola y en proporción a su importe quede representado visualmente el tamaño. Entonces ya que tenemos la gráfica nos vamos a la parte del diseño de gráfico y aquí es importante que le den el cambio de filas por columnas para que así de esta manera representarla en una sola barra. Le voy a borrar la parte de abajo, le voy a quitar las líneas y le voy a quitar aquí esta parte que dice saldo. Vamos a agregar lo que es las etiquetas para representar cada uno de los valores y vamos a agregar también lo que es la leyenda. Vamos a ponerla abajo. Así al momento de hacer nuestro análisis podemos representar cuánto está por el color de cada clasificación y de aquí de acuerdo al, vamos a ponerle un poquito acá, al ejemplo, bien, tenemos que pintar los mismos colores. En esta parte lo que yo voy a hacer, vamos a abrir el formato de la forma y nuestra barra principal o la que tenemos que tener mayor cuidado son todo aquello que es más de 90 o 60 a 90, que son nuestros principales indicadores donde vamos a representar los colores. En esta parte vamos a colocarlo, seleccionamos el cuadro azul, lo vamos a rellenar, un relleno sólido vamos a colocar, vamos a colocar un rojo. El siguiente vamos a colocarle este naranja que tengo aquí y el tercero, otro relleno sólido, vamos a colocarle este naranja y el último se va a quedar así de amarillo, lo vamos a dejar así de amarillo para que quede bien colocado. Ahora sí lo que es las etiquetas, nos vamos al diseño del gráfico, vamos a agregar un elemento y vamos a colocar las etiquetas de los datos, vamos a poner lo que se ponga en la base interior. A esta le vamos a agregar lo que es el tamaño y el color. Vamos a hacer por cada uno la etiqueta. Y listo. De esta manera tenemos representada nuestra información con cada uno de los datos. Vamos a darle de forma aleatoria. Vamos a cambiarle mejor de color negro para que se pueda representar el último, el último, la última barrita que nos alcanza a ver. Ahora sí. Entonces tenemos ya lo que es, vamos a ver el ejemplo representada nuestra información y lo que podemos hacer es nada más aquí bajar un poco el tamaño. Entonces ya tenemos, ahora sí, la misma información y aquí lo que podemos hacer es quitar sin relleno el fondo. Lo voy a quitar. Listo, ¿no? Ya tenemos aquí la misma barrita. Vamos a darle un poquito de formato y le voy a quitar el contorno sin contorno. Y listo. Vamos a elaborar lo que es la tarjeta, como lo tenemos aquí en el ejemplo. Vamos a insertar una pequeña, una forma. Vamos a escoger un rectángulo con esquinas redondas y vamos a colocarlo más o menos el tamaño de acuerdo al ejemplo que tenemos aquí. Y vamos a escoger, en este caso, un relleno gris y el contorno. y lo vamos a mandar al fondo para que al momento de colocar nuestra barra, ahí quede, ¿no? Ok. Vamos a agregar esta línea. Esta es una forma también. Vamos a colocar aquí. Vamos a agregar lo que son los cuadros de texto. Vamos a insertar un cuadro de texto y le vamos a colocar la misma información. En este caso va a ser cuentas por cobrar. Vamos a copiar este formato y lo vamos a colocar aquí como encabezado, ¿no? Ya tenemos el título. Ahora vamos a hacer una copia y vamos a colocar lo que es el saldo total de nuestra cartera. Vamos a hacer una referencia y nuestro saldo vencido total, o más bien el valor de nuestra cartera se encuentra en la C11. Vamos a dar Enter. Copiamos este formato que está a 36 Calibri. Vamos a ponerle aquí 36. Lista. Y vamos a agregar un subtítulo que va a ser nuestro saldo vencido. Vamos a colocar saldo vencido. Y este se me hace que esté un tamaño más pequeño. Entonces este de 18. vamos a colocarle de 18. Entonces ahí va quedando nuestra información. Y vamos a agregar otro cuadro más. Es una copia. Pero ahora por la parte del total de nuestra cartera, solo lo que está vencido. Vamos a hacer la misma referencia. Aquí tenemos el saldo vencido. Está en la C12. Vamos a ponerlo en la C12. Este tiene tamaño de 28. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y ya tenemos lo que es nuestra tarjeta, como el ejemplo que tenemos acá arriba. Vamos a agregar lo que es el porcentaje que tenemos aquí, que viene del porcentaje de variación. Y vamos a hacer otra pequeña copia del formato del cuadro de texto. Y este lo vamos a vincular, signo igual, a donde tenemos el porcentaje de variación. En este caso es el 15.30, ¿no? Vamos a ver qué formato tiene. Está a 18 y con la letra de color de texto. Vamos a darle 18. La fuente. Tenemos el porcentaje de variación. Y ya nada más para terminar vamos a colocar estos pequeños triángulos cuando es a la alza o a la baja. Para esto vamos a utilizar aquí en esta parte una condicional. Esta condicional va a estar en función a la variación que nosotros tengamos entre lo que tuvo la cartera, por decir, del mes actual, comparado con lo que tuvo el mes anterior. Esta variación a su vez saca un porcentaje. Y en base a este porcentaje yo voy a determinar a través de una flecha roja hacia arriba que esta cartera está incrementando o una flecha verde cuando esta a su vez está disminuyendo. Voy a hacer dos condicionales. Una por la alza y otra por la baja. Aquí estoy colocando una pequeña condición y simplemente lo que voy a hacer es... Vamos a hacer aquí... Vamos a poner la fórmula texto para que vean cómo está la... Aquí lo que estoy colocando es simplemente es... Si C15, que en este caso es la variación del porcentaje, es menor a cero, entonces colócame el 5. ¿Por qué un 5? Porque a través de un 5 yo puedo colocar una fuente, en este caso la fuente de Wegmans, que esto me va a representar una flecha en posición hacia arriba. Y lo único que hago es darle un color de la fuente de color rojo. Y lo mismo hago con la condición de abajo. Pero en este caso es si C15, que es el porcentaje de variación, es menor a cero, colócame un 6. Un 6 que representa una flecha hacia abajo con el formato Wendings. En esta situación tenemos dos condiciones, tanto la flechita hacia arriba como la flechita hacia abajo. Y si no se encuentra esa situación, pues retórname un vacío, ¿no? En ambos casos, ¿no? Ahora bien, ya que tengo la condición hacia la alza o hacia la baja, vamos a agregar, en este caso, un cuadro de texto. Este cuadro de texto vamos a hacer referencia a la primera condición, y volvemos a hacer otro cuadro de texto, pero este segundo cuadro va a ser referencia a la de abajo. Entonces tenemos dos cuadros, los voy a centrar para que vean. Y lo que vamos a hacer es cambiar la fuente, que era la que les decía. Vamos a buscar la fuente y vamos a aumentar el tamaño, donde más o menos se considere la flecha. Ahí está, ¿no? Entonces, si esta flecha la tenemos hacia abajo, esta para mí me va a representar el color verde. Esta va a ser una flecha hacia arriba. Voy a apretar el botón para que me dé un aleatorio. Y vean, ahora tengo una variación positiva. Este lo voy a representar con un color rojo. Y listo. Entonces tengo, cuando mi variación está a la baja, se pone la flecha verde. Cuando está a la alza, se pone la flecha roja. Entonces, de manera aleatoria, ya tengo las flechas representadas. Ahora bien, solo lo que tengo que hacer es, vamos a quitarle el contorno, vamos a alinear verticalmente y vamos a alinear horizontalmente. Vamos a quitarle los rellenos y vamos a agruparlo. Así que de esta manera, junto las dos condicionales y al momento de que se coloque una variación hacia abajo o una variación hacia arriba, mi flecha va a cambiar. Entonces, ya que tengo la flechita, esta la vamos a colocar en nuestra tarjeta. Y vean, tenemos de esta manera representada una variación de nuestra cartera con un porcentaje y representado visualmente con una flecha hacia arriba o hacia abajo. Y dependiendo su color. Espero que les haya gustado este video, donde nosotros podemos representar nuestra cartera, en este caso, con los diferentes parámetros de 90, 60, 30 o todo aquello que está arriba de los 90, y que a su vez, en una pequeña tarjeta, podemos colocar ese saldo que tenemos en cartera y su saldo vencido. Y con una flechita visualmente representar si es incremento o decremento. Déjenme en los comentarios qué les pareció este tutorial. Por mi parte sería todo. Dejo en la descripción el archivo para que practiquen junto conmigo esta gráfica. Y de mi parte sería todo. Nos vemos en un próximo video y no olviden suscribirse al canal, compartir para llegar a más personas y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.